En Guanajuato existe un museo donde los muertos contribuyen a generar ingresos para el gasto de los vivos. Se trata del Museo de las Momias, el cual genera un ingreso aproximado de 35 millones de pesos anuales. Es correcto, es el segundo mayor ingreso del municipio después del pago de impuesto perdial, por supuesto. Por eso los queremos mucho, los cuidamos mucho. Esto es patrimonio de los guanajuatenses para todos ustedes. Actualmente es uno de los tres museos más concurridos del país. El año pasado llegaron hasta este recinto 798 mil visitantes. Es muy interesante, son personas que estuvieron vivas hace como más de 100 años, entonces es interesante que ver y visitar, especialmente aquí en Guanajuato. Todo inició en 1865, cuando los administradores del Panteón de Santa Paula comenzaron a exhumar los cuerpos que no contaban con derecho de perpetuidad. Fue así como descubrieron que los mismos estaban muy bien conservados. Todos ellos se almacenaban en las catacumbas del Panteón y al cabo de unos años comenzaron a exhibirlos. A partir de entonces se fueron encontrando más y más y más. Actualmente se cuenta con 117 elementos. El primer cuerpo momificado que salió de este lugar fue el del médico francés Remigio Leroy, el cual conserva la vestimenta con la que fue sepultado. A diferencia de las momias egipcias que eran embalsamadas, las momias de Guanajuato siguieron un proceso natural. Un proceso de conservación basado a características de disequedad, características de ser una zona minera y característica más que nada de cuestión de genética. Para los visitantes, esta es una forma de entender la muerte y rendir culto a los que ya nos encuentran entre nosotros. Para Imagen, Luis Negrete Toledón. Yo le continuará. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.